¡Muy buenas tardes chavales! Yo soy Basics y hoy vuelve la serie que tanto os gusta que son las reacciones de gente que les tocan cartas legendarias en todo tipo de cofres y como acabas de ver antes, esa reacción tan tocha es una de las que vas a ver en este vídeo pero antes de empezar solamente quería comentar que tenemos un sorteo de gemas en el canal y si quieres participar en este nuevo sorteo simplemente tienes que suscribirte al canal dar like a este vídeo, comentar algo positivo en el vídeo y seguirme en Twitter básicamente si no sabes de lo que trata este vídeo es que vamos a poner unos cuantos vídeos de reacciones de gente que se ha grabado consiguiendo cartas legendarias en cofres gratis, cofres de plata en cualquier cofre de Clash Royale que ya digo también que con este tipo de vídeos no pretendo reírme de nadie ni nada de eso suelo ver las reacciones tan increíbles que tiene la gente empezamos por el primer clip este es de un chico inglés que está abriendo un cofre mágico y le toca una carta legendaria que no se esperaba incluso se pone tan contento que se pone a llorar o algo por el estilo ¡Ah! No se siente terminado no se siente con el chico de COFES ¡Ah! Pueda le toca un misión malas Y en ¡Muendos ¡Viva! ¡Viva! También ¡Viva!! ¡Viva! 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 Solo voy a decir una cosa, esta reacción no es la más tocha que hay en este vídeo, o sea que imagínate lo que se va a venir. Ahora tienes a un chico español que abre los cofres gratis de Clash Royale, lo normal que solemos hacer todos cuando los tenemos listos para abrir, y le sale una carta legendaria que para nada esperaba. Abrir esto, ves tengo 7.000, me harían falta 3.000, pero es que yo creo que no, va a ser casi imposible llegar a 10.000. Y carta legendaria, chaval, el cementerio, madre mía, madre mía, chaval, vámonos, sí, 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 ole chaval, el cementerio, el cementerio, madre tío, carta legendaria, mi primera en un cofre de madera, tío, madre, ole, reventar el botón de la hecha. Que mal, eh, que mal, vamos a abrir el de coronas que nos puedes dar suerte de coronitas, oro fatal, ni siquiera una épica, un horno, tío. Vale, vamos a abrir este, eh, abrir ya, vale. Horido, morderido, horno. ¡Hostia, tío, tío, una legendaria! ¡Una legendaria! ¡El tronco! ¡El tronco! ¡Oh! ¡Dios, qué es esto! ¡Estoy borracho! Madre mía, le ha rentado bastante gastarse esas gemas. Ahora te voy a enseñar a un chico que abre el cofre de torneo, que no es el del primer puesto, pero esto no quiere decir que no le pueda tocar una legendaria. ¡Es a hueso de nada! ¡No! 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 ¡Legendaria! ¡No! ¡Ay! El siguiente chico, la verdad es que viene preparado. Viene con cofre super mágico, varios cofres gratis y cofre de coronas. Miren, vamos a abrir los cofres que ven acá El super mágico, un cofre gratis y un cofre de corona Vamos a empezar con este Ay, espero que me toque legendaria A ver, a la una, a las dos y a las tres Vamos a usarle legendaria Vamos Creo que es legendaria, creo que es legendaria A la una Legendaria, legendaria, tronco, tronco chicos Oh, tronco, tronco, tronco Vamos chicos, otra legendaria más Vale, ha llegado el momento No va a ser este el último clip Pero si va a ser el más tocho de este vídeo Ahora la verdad es que estaría bien que le bajases el sonido del vídeo Porque la reacción cuando le toca legendaria a este chico es flipante So, 104 rare, 17 epics, 5 22 cards Okay 7 cards left 22 skeletons 23 fireballs 36 selectors 46, okay So, that has to be all the rares 3 cards left Please be all the epics Oh no 377 archers I can have level 9 archers 2 cards left Please be 17 epics Yes, 17 baby dragons Es verdaderamente la reacción más tocha que hemos traído al canal Todavía estoy flipando Vamos a abrir el cofre de oro Oh, el minero Oh, el minero Oh, el minero Oh, el minero Oh, no le tome foto El minero Oh, no le tome foto No, no, no le tome foto No, no le tome foto Y terminamos el vídeo con estos chicos que les toca el minero en cofre de coronas y el leñador en cofre gigante Así que chicos, básicamente este sería el vídeo Espero de verdad que os haya gustado tanto como a mi de ver este vídeo Reventad el botón de like si de verdad queréis más Porque es que me encanta hacer este tipo de vídeos y ver las reacciones de la gente cuando les toca una carta legendaria Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!